¡Que dice su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ! Y hoy traemos al belga Redhead, Cabeza Roja, este productor DJ que lleva pues toda la vida produciendo y pinchando Ha sacado sellos como Primate, MB Electron, Icing, en fin, todos los sellacos de toda la vida Pues este hombre era frecuente ver sus producciones en esos sellos Y sacaba también mucho con Marco Bailey, parece que estuvo unos años retirado o que no se le veía un poco el pelo Y últimamente parece que ha vuelto otra vez a la andada y está sacando muy buenos temas Porque este tío era muy bueno haciendo música Y bueno, para el que no lo conozca pues he querido traer este análisis en el cuarto de baño como siempre en Hore Y bueno, como estáis viendo, TRCDJ, un Technics, no sé si pondrá algún temilla que otro, alguna intro, en fin Tiene el plato ahí, vamos a ver lo que hace con él Así que sin más tiración como digo siempre, vamos pa' intro Bueno, vemos que no empieza con ningún tipo de intro, sino que empieza directamente al grano Nos pone ahí un kick con un sonido tipo background que se va moviendo Y vemos que le va metiendo gravete poco a poco, pero todavía no ha llegado a meterlo entero No lo tiene un cuarto, un tercio, lo va metiendo poco a poco Con el dedito le va dando ahí poco a poco como nosotros nos gusta Y bueno, ya tiene el grave a tope Vamos a ver cómo hace la primera mezcla, se va al CDJ que tiene a su derecha Bueno, vemos que ya lo tiene mezclado por ahí, por el interior del casco, ¿no? Vemos ya el boometro ahí subiendo Vemos que aquí lo para, para el CDJ Y se va al otro CDJ que tiene más a su derecha, el del extremo Parece que va a mezclar los dos, o eso es lo que parecía Y empieza a meterlo poco a poco, ¿no? Pero veis, no le empuja con el dedito así para arriba Sino que coge el potenciómetro como debe de ser, ¿no? Además, si lo coges con los dos dedos eres más preciso a la hora de mover las cosas Si le empujas con un dedo no tiene, digamos, punto de apoyo Vemos que ha empezado con un rollete tecno Oscurete, ¿no? Tétrico Un poco hipnótico, ¿no? Y el otro canal ya empieza a bajarlo Lo va a quitar, no va a mezclar el próximo canal Vemos que ahora sí pone la preescucha en el otro canal Mientras este lo sigue bajando El otro canal vemos que ajusta el BPM Creo que este track es suyo Porque yo lo he estado pinchando últimamente Creo recordar que era suyo Es que tiene como un stab así en reversa, ¿no? Un sonido muy retro Tiene las dos pistas, los otros topúmetros los tiene aquí sonando No sé si va a subir esta pista, si va a subir la otra El plato este, bueno, el CDJ le quita el grave Sigue ajustando ahí los BPM del pitch Vemos que aquí lo está cuadrando Lo sube poco a poco Le quita el gravecillo Y aquí pues cambia, hace el cambio de grave clásico, ¿no? Aquí vemos que empieza a bajar ya el canal que va a quitar Vamos a ver si mete una tercera pista Por ahora solo está usando dos de los canales Aunque este CDJ sí que lo tiene mezclado Vemos que no Vemos que empieza a subirlo poco a poco Creo que va a suplantar un canal por el otro Vemos que lo ha vuelto a bajar No sé por qué Ah, porque ha hecho un loop aquí en este CDJ Lo sigue ajustando No sé si es que se le está descuadrando por tenerlo en loop Vemos que ya lo tiene casi subido El otro canal lo tiene ahí, ahí No se compromete a bajarlo del todo Lo está dejando de fondillo Vemos que aquí le sube ganancia al CDJ este Creo que se ha pasado Sí, sí, vemos que le está bajando Le ha bajado un poco Quizá le faltaba volumen Y le ha pegado un empujón Pero se ha pasado Y mira que le ha dado muy flojete Vemos que ya le ha hecho el cambio de grave al nuevo track que está sonando Aquí le quita el grave otra vez Lo vuelve a meter El otro canal ya lo está empezando a bajar Vemos que vuelve a tocar la ganancia Se va la preescucha del canal del centro Que lo tiene totalmente bajado Aunque el tema está sonando Vamos por el interior Por los auriculares Vemos que el tema de allí de la izquierda Empieza ya a bajarlo otra vez Y ahora está mezclando el tema central Parece que eso es lo que hace No lleva las tres pistas a la vez O por lo menos las tres con el volumen a tope Sino que una la lleva El del grave la lleva con todo volumen Otra la tiene ahora más un poquito más bajita Y el nuevo plato que empieza a meter Pues lo empieza a meter poco a poco Y luego lo intercambia Intercambia el que está sacando por el que está metiendo Metiendo, sacando Entonces que se aproxima la próxima mezcla Vemos que lo empieza a meter poco a poco Por ahora no ha habido ninguna mezcla que lo meta de golpe O por lo menos los últimos análisis que estoy viendo Nadie mete el tema de golpe Todos lo meten poco a poco Vemos que aquí le cambia o le quita el grave No usa mucho lo que es el filtro de la Shone Sino que directamente quita grave y mete grave O hace un cambio de te meto y te quito Vemos que el plato pues está tal cual Empezó la sesión Está el mismo disco girando No sé si es que los mismos The Hort se lo han puesto ahí Girando para que quede bien Porque realmente no lo va a usar Porque yo creo que si está pinchando con pendrive No se habrá traído ni siquiera la maleta No tendrá ni discos Creo yo En mi punto de vista Aquí empieza a meter el siguiente tema Vemos que ya la sesión va pillando consistencia Va ya subiendo en intensidad Ha empezado relajate Ya se estaba empezando a poner la cosa bastante calentita Está ya la cosa fluyendo Como aquel que dice Vemos que tiene las dos manos preparadas Para hacerle un cambio de grave Vemos que quita grave Y mete grave al nuevo Pero vemos que no estaba perfectamente mezclado Le ha entrado cabalgandillo Pero rápidamente el Redhead lo ha corregido Yo siempre aconsejo el corregir El tema que no tiene el grave Porque el tema que tiene grave Tiene como más presencia Tiene más volumen Entonces si toca ese plato Digamos que se nota más auditivamente Entonces lo suyo es Corregir siempre el plato que no tiene el grave Y bueno Como también he dicho en otros análisis O en otros tutoriales Si hay temas que tienen pads Sonidos que son continuos Que están todos los ratones Esos temas Hay que intentar todo lo posible No tocarlos Porque esos temas si los corriges Se notan mucho los vaivenes del PIS Y no hacen un agua Y se nota mucho Entonces lo suyo es corregir Justo el que no tenga el pad Y si viene la siguiente mezcla Lo mete poco a poco Como estáis viendo Creo que la ha entrado con demasiado volumen Creo que tiene un pelín de ganancia O eso es lo que me parece a mí Ahí le quita grave Mete grave al nuevo Pero bueno Parece así con el grave Parece que están los dos más o menos Emparejados en volumen Pero vemos que no obstante Redhead le ha tocado la ganancia Y le ha bajado un poco Y vamos a ver Cuando aprovecha para quitarlo Ya que no está usando los 13DJ Aprovecha el cambio de compás O el final del compás Para bajar el canal Y que no se aprecie tanto Así que si te está gustando Pues ya sabes Dale like ahora Y suscríbete Si no estás suscrito Atención Que vemos que Redhead Echa mano al plato Así que tenemos que callarnos Nuestras propias palabras Parece ser que sí Que se ha traído discos Y que va a mezclar Un disquillo que otro Parece ser que Bueno Parece ser no La posición que tiene el plato Así de lado Es bastante incómoda Para mezclar Para hacer scratches Está muy bien Pero lo que es para Para mezclar Es súper incómodo Porque tienen la mano Así de lado Y es incomodísimo Pero bueno Que tampoco Como solo va a poner Un disquillo que otro Pues tampoco pasa nada Vemos que No lo ha llegado a meter No sé si es que lo ha preparado Y se lo ha dejado ahí En la retaguardia Vamos a ver En qué momento Se decide a poner El disquillo que tiene Ahí desde el principio La verdad es que Yo ya tengo curiosidad Vemos que Está buscando algo en la bolsa Saca la toalla Indispensable Por lo menos para mí A la hora de mezclar Vemos que lleva Una camiseta Del sello Mutual Ring Parece ser que Lo han patrocinado Le han soltado Guita por debajo No, no lo han soltado Es una forma de hablar Vemos que el rollo musical Que está poniendo Es un rollo tecno Pero tecno antiguo Vamos No es nada grube Es un tecno seriote Bastante interesante A mí me está gustando mucho La música que pone Atentos que vuelve Vuelve a coger el plato Parece que lo mezcla Sí señores Está metiendo el plato Junto con la otra pista CDJ Vamos a ver Cuál el temilla Que nos tenía Guardado en la recámara Le mete grave Es un disco antiguo Yo tengo este disco Lo que va a sacar Ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama Pero vamos a ver También un clásico Del momento Yo creo que los que pinchábamos Lo teníamos todo Este disco Pero vemos Que la ganancia del plato La ha tenido que subir Un montón Para igualarla A los volúmenes De los CDJ Cuando normalmente O por regla general Los platos Solían dar Como más volumen Dar más potencia Pero en este caso Parece que El disco este En particular Pues no tenía mucho volumen Y le ha tenido que subir Ahí a la ganancia Como digo Para igualar Los volúmenes Yo juraría Que este tema Es de Rhinocerrón Por el tipo De sonidillo Y de filtrada Esta filtradilla Que hacía Y ese redoble Eso era clásico De Rhinocerrón Yo la verdad Es que de todos Estos productores Rhinocerrón Marco Antonio Caetano Parísio Marco Carola De todos He sustraído He empapado De la esencia Y mis temas Mis producciones La verdad Que hay muchos toques De todos estos productores De esa época Porque yo todo eso Es lo que he mamado Y mis producciones Pues siempre Al final El cerebro Te lleva a ese punto No quieres hacer Ese tipo de festillos Que a ti te gustaban Que hoy en día Quizás están un poco Osoletos Vemos que el tema Que acaba de meter Tiene un grave Descomunal Se come al plato Pero con patatas fritas Y una hamburguesa De madonna Vemos que ha sacado Otro disquillo Y lo ha puesto por ahí Parece ser que va a poner Un disquillo De vez en cuando Para no perder la costumbre Atención Que está poniendo Un rolliaco Muy muy guapo El tecno de toda la vida Vamos Es que eso no falla Tecno contundente Seriote La verdad Es que no tiene Nada de hardgroup Ni de tribal Son sonidos Muy particulares Del tecno De esa época Aunque quizás Estas producciones Son de ahora Seguramente sean Actuales Pero imitando Un poco El productor A ese sonido Antiguo Que ya Hoy en día Se echa tanto en falta Vemos que Reges Tiene más calor Que un bombero En la noche De San Juan Se está secando La frente Madre mía Como ha entrado Vemos que le ha gustado Mucho como ha entrado Fijaros también Que tiene la oreja Berreando Tiene la oreja Como si Como si acabara De venir Del infierno Mismo A mi también Me pasa Que se me pone La oreja Incandescente Y veis El rolliaco Que está pinchando Pues El señor Redhead Un tecno Sin fisuras Contundente E inteligente Atención Que es la primera Vocal Que escuchamos En los 36 minutos De sesión Atención Que se está poniendo Redhead Bastante duro Está poniendo Ritmos contundentes Dejar Tecno antiguo Hay como La típica Reverse No del Fuu Eso era muy Típico De las producciones De antaño Me recuerda Un poco Tipo A las producciones De Glenn Wilson Que siempre Más o menos Hacía el mismo Rollete Y los cambios De compás Simplacía El reverse Del bombo Y volvió a entrar Pero musicalmente La verdad Un día Me está gustando Mucho Musicalmente Con atentos Que es el minuto 44 Y el disco Que había puesto Hace 20 minutos Todavía sigue ahí No se ha decidido A pincharlo No sé si es que Lo está abordando Para el final Del set Como un momento Ya clave Será Supongo El temazo Y lo está guardando En la recámara En general El set Se lo está pinchando A una o dos pistas Las tres pistas La ha usado Un poco al principio Pero luego ya Está usando dos pistillas Nada más Está cambiando De una a otra Graves Y bueno Musicalmente Muy bien Técnicamente Pues básico La verdad Tampoco está haciendo Nada del otro mundo Bueno Os recuerdo Que si os está gustando La sesión Ya sabéis Que la tenéis Disponible Enterita En O en el canal De Hard Esta y todas Las sesiones Que voy analizando Las tenéis Completas ahí Por si queréis A verla Pues ya sabéis Os pondré El enlace En la descripción Que no lo está Haciendo hasta ahora Pero lo voy a empezar A hacer a partir de ahora Para que el que realmente Quiera ver la sesión Entera Y empapársela Pues abajo En los comentarios No, justo debajo Del vídeo Ahí Hay una caja De descripción Ahí voy a poner El enlace Al vídeo Atención Que echa mano Al vinilo Parece que no me equivocaba Y bueno Creo que va a ser Último tema Que va a poner En la sesión Vemos que lo pone Al principio Vamos a ver Cuando lo suelta Vamos a ver Si lo suelta Al compás Bueno Por ahora No lo ha soltado Vamos a esperar Al momento En el que Se decida A soltarlo Atentos Atentos Que vuelve Otra vez Al plato Vemos que está sudando Más que un marrano En nochebuena Parece que lo tiene mezclado Aunque está pegando Unos últimos ajustes Al pitch Lo vuelve al principio Para buscar el primer kick Para soltarlo Vamos a ver si lo suelta Con pasado Luego ha vuelto A parar otra vez Atención Que vuelve otra vez Al vinilo Vamos a ver si esta vez La definitiva Lo suelta ya Nos tiene a todos Aquí en aqua Veamos que lo vuelve Otra vez A poner al principio Parece que lo empieza A subir Atención Empieza a subir Poco a poco Con el purgarcito Fujándole Ahí lo tiene Un poco de ajuste De pitch Antes del cambio De grave Lo tiene preparado Lo tiene grave Ahora mismo metido Pero parece que no Que el track Todavía no le ha entrado Porque no ha entrado El grave Se le está yendo Atención Que se le está yendo Ahí lo encaja bien No entra grave O es que ese disco No tiene grave Es que no tiene grave Ese disco Vemos que ese es todo El grave que tiene el disco Vemos que de hecho Le ha dado un poco Más del cero Para incrementarlo un poco Y el disco está Perdísimo de grave O sea no tiene grave Y no lo ha visto en su casa Aparecer ni a la hora de comer Vemos que el temilla Que estaba guardando El vinilo Evidentemente Era el último Que iba a ponerle El set Lo estaba guardando En la recámara En el bolsillo Lo tenía guardado Y vemos que Redhead La verdad es que Lo ha dado todo Se ha puesto bastante colorado No sabemos si es que Ha estado tomando rayo uva Ahí detrás de la puerta Y vemos que aquí Ya llega el final Del set El temilla este Que supongo que será De él A mí no me suena Pero vemos que tiene un arpegio Ahí Los de esos que te llegan Al corazón Los de esos que te hacen Encoger el corazón En un puño Los carreres lo está disfrutando Aunque por el tipo de sonido Que tiene el disco Yo juraría que no es suyo Es como realiza el final Del set Que hace con el vinilo Lo apagará Directamente Hara un Vemos que lo desconecta El vinilo cae Acaba de una forma Analógica No Más analógico Imposible Y bueno Hasta aquí el análisis De Redhead Como habéis visto Pues Musicalmente Mega aprobado Técnicamente Básico No hemos visto tampoco Ningún tipo de filigrana Como productor Pues también es Uno de los productores Pues que más discos Han vendido Y de los más Digamos Reconocidos Dentro de De su estilo Así que nada Que si os ha gustado Redhead Porque ya sabéis Que debajo Os voy a poner el enlace Al vídeo Directamente Para que os veáis La sesión Y la empapéis bien Y nada Que si te ha gustado Pues que le des muchos likes Que lo compartas Con tus sus colegas Y que nos vemos En el siguiente Ah y que te suscribas Si no estás suscrito Sus colegas Que nos vemos En el siguiente Adiós